Bueno, el secretario general de AEB, Juan José de la Lastra, está con nosotros en Next Noticias para conversar de este llamado a una marcha general por la educación el próximo 27 de abril y del proyecto de ley 511, que avanza ya en segundo debate y que busca regular las relaciones laborales entre servidores públicos y el gobierno. Habla también allí de las huelgas. ¿De qué va esto? Bienvenido a Next Noticias, Juan José, gracias por acompañarnos. Empecemos por el proyecto de ley que les tiene muy preocupados, giraron un comunicado contundente para el presidente Juan Carlos Varela. Así es, un gobierno que a nuestra consideración tiene muchos vestigios de autócratas, toda vez que han impulsado a través de la Asamblea de Diputados un marco referencial que supuestamente viene a regular, a normar lo que son las relaciones laborales entre el sector público y el Estado, que no goza de ningún tipo de discusión amplio y debido con los sectores más representativos de los servidores públicos. Prueba de ello es que ya hemos hecho conversaciones con los médicos y con otros sectores más en donde ellos están totalmente ajenos del contenido que tiene este documento. Porque no es muy conocido, no se le ha dado tanta vigencia en los medios de comunicación, ¿cuál es el punto medular de esta propuesta para que la población entienda y que abarca todos los sectores? Así es, precisamente, un documento que viene supuestamente a regular una relación laboral, pero en el fondo contiene lo que son normativas antidemocráticas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la negación de lo que siempre hemos hecho por reclamo, el tema de la huelga, de la forma como lo hemos hecho. Después de agotar las instancias de diálogo y negociación, vamos entonces a este proceso de huelga cuando no hay justicia. Justamente esto se niega totalmente porque, dentro de sus articulados, más de 153 artículos que fueron leídos y aprobados en primer debate en una sola sesión en la Asamblea. Es decir, nos preocupa la forma tan atambor batiente que se está llevando a cabo esta promoción de esta normativa, justamente cuando ya no responde realmente a una necesidad que tiene el país. El país tiene grandes problemas en materia educativa, grandes problemas en materia de seguridad social, de seguridad per se, y por supuesto que tiene problemas en diferentes ámbitos que realmente nos hace entonces en este momento reflexionar. Realmente hablar de este tema es lo más necesario y coherente en este momento. El presidente se sigue equivocando, tal y cual lo hizo en aquella ocasión cuando comprometió al país para enviar a profesionales al Reino de Jordania, justamente cuando esta cantidad de docentes no van a significar realmente un impacto positivo en un problema de tan grande magnitud. Ahora, si está ya en segundo debate en la Comisión de Trabajo, ¿qué esperanzas tienen ustedes? ¿Han hecho por su parte algún comentario a la Asamblea Nacional de Diputados? ¿Tienen alguna manifestación? ¿Van a ser parte del debate? ¿Qué van a hacer? Sí, justamente hemos establecido esa comunicación directa con los sectores representativos del sector público, de todos los ámbitos, salud y demás, en donde vamos a cerrar filas. No vamos a permitir que se nos impongan este tipo de medidas justamente cuando no han sido consensuadas. Vamos a exigir que se retire y que se abra un espacio amplio de discusión, porque realmente nos interesa que todo lo que es en materia de derecho, todo lo que es consustancial e inherente a lo que es el derecho de cualquier trabajador debe ser respetado y enmarcado en un ambiente de consenso. Ahora, ¿serán algunos artículos de la propuesta o definitivamente desvirtúa el sentido original este proyecto de ley 511? Es que la propia exposición de motivos no tiene mucha lógica, justamente cuando este es un país democrático en donde lo que vemos son medidas antidemocráticas, un país en donde el presidente de la república no está respetando los intereses de los sectores trabajadores. Justamente hoy vemos que hay una conmoción, vemos sectores que están haciendo exigencia, vemos una ciudad de Colón que no tiene una respuesta adecuada y que no confía en el ejecutivo. No confía justamente porque ya hay prueba y evidencia de que al final el gobierno no respeta los acuerdos y justamente es por eso que la crisis en Colón sigue todavía latente. Bueno, expuesta su postura en cuanto al proyecto de ley 511 y que menciona definitivamente el tema de las huelgas. Quiero hablar de este llamado, esta marcha que han hecho para el 27 de abril. Esta semana vamos a vivir, le hemos titulado aquí una semana de super huelgas porque lo que se viene va a estar bastante difícil. Ustedes también se unen la próxima semana al 27. Sí, justamente para el cierre del tema 511 hacemos un llamado a todos los gremios de todos los sectores que son transparentes, que son democráticos a que cerremos fila. Y justamente el reclamo que se hace el día 27 va también en esa vía. Como gremio no solamente vamos a impulsar el tema de un reclamo per se como parte de un derecho, también vamos a imponer medidas legales porque ya está bueno que todo quede en letra de muerte y al final los gobiernos trascienden y nos dejan los problemas a todos los sectores. En el ámbito educativo vemos el tema que las escuelas no han podido funcionar adecuadamente. Hoy vimos escuelas que tuvieron que paralizar porque amanecieron llenas de agua, con agua de excretas en los salones. Le menciono un ejemplo, José Ramón Cantera. Efectivamente. Para o prorrogable. Sí, la siesta de Tucumén. Es decir, cada día salen más escuelas que no pueden operar justamente cuando aquellos acuerdos que en otros se firmaron no son cumplidos a cabalidad. Y hoy día mantenemos realmente una poca relación coherente con un ejecutivo que debería impulsar medidas para acercar a los sectores, para llegar a conversar, para establecer mecanismos, para establecer realmente lo que requerimos, que son políticas públicas en todos los ámbitos. Lo que pasó en Jordania fue falta de política pública en materia internacional. Lo que pasa en educación es falta de política pública en materia educativa. Lo que pasa en salud es justamente la falta de esa política pública. Así que realmente vamos a participar. El día 27, como sector magisterial, nunca hemos sacado el cuerpo frente a un llamado de exigencia. Y justamente los estudiantes de este país merecen una educación de calidad. Pero la educación de calidad no depende nada más de los docentes, depende de todos los elementos de educabilidad que debe asegurar el Estado como parte administrativa del Estado. Bueno, llamado entonces a esta marcha el 27 de abril. Allí va a estar Next Noticias para darle total cobertura. Gracias, Juan José de la Lastra, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, por acompañarnos esta mañana en Next Noticias.